Hola, yo soy Selene Yang, soy de Nicaragua, soy investigadora en comunicación. Vine acá al encuentro para apoyar un poco sobre el tema de mapeo con enfoque de género, con OpenStreetMap, que es una plataforma colaborativa de mapeo, y también porque me parece interesante e importante lo que está planteando TEDIC desde este tipo de encuentros y el reconocimiento que podemos tener también todas nosotras mujeres en conjunto y espacios como estos de discusión.